Bien hermanos, Mega Rampa, Troll Vamos a darle, hay unos weys, no, hay unos weys que A ver chicos, lo más fácil era ponerse el afagio ¿Qué había delante que desapareció? No vi, eh, no vi Vamos a darle chicos, vamos a darle, de todos modos, venga Vamos a ganar Guay, ese wey va atropellando a todo el mundo, eh, claro Es la ventaja de tener el carro Pero la moto es muchísimo mejor, wey La moto es muchísimo mejor Muchísimo, muchísimo Ah, loco, esta, ah, me encanta, wey Esta está buena, el Mario Luis, por fin me pasaste algo bueno Manuel, bienvenido Chicos, este tipo de carreras me encantan Pero bueno, al final terminas yendo siempre Vale, vale, no, es diferente, eh Esta, al final tienes Un camino por el cual tienes que ir sí o sí Va chicos, está muy complicado el pedo Me gusta No, 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 es que me gusta, me sigue gustando, wey Claro, la tenemos imposible, o sea, muy difícil Vamos, vamos Vamos, vamos No te metas Vamos ahí Vale, 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 está fácil, loco Está fácil, con la moto he regalado esto Obviamente al principio me maté porque, wey No sabía que teníamos que ir por un camino exactamente Pero está fácil, está fácil Vamos a ver con los siguientes autos Ahora ¿Qué es esto, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué el avión así, loco? Vale, vámonos Vale, los trucos aquí son súper fáciles, loco Los trucos aquí son bastante fáciles Súper easy de hacer De hecho, no hay que agarrar tanta velocidad Vamos ahí Creo que vamos maravillosamente bien, eh Bueno, ya no Pero no ha salido tan mal No, loco, loco, loco Pégate No, chicos Es que esto, esto ya Sí está muy jodido esto, eh Sí está muy jodido esto, wey Venga, rampa De las buenas, me gusta Aquí todo depende de tu habilidad O sea, realmente Daniel, juega Bienvenido, vale Realmente aquí No es como que alguien te pueda chocar Ya cállate, ¿no, cabrón? Ahí estamos Pero con Ponte, wey No puedes ir así por la vida, hermano Ahí está Es la que buscábamos Bueno, esa no buscábamos, la verdad Vale, dime que sí Ahí está, ahí está Está perfecto esta Ah, perfecto, hermano Ahora sí, lentito, hermano Prefiero Es que, claro Con este coche Si frenas te vas al carajo, eh Si frenas aquí con este coche Te vas al carajo Vale, aquí no tienes que frenar Con este coche Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale, está fácil Pues bueno, chicos Estamos un poco mal, eh O sea, estamos Bueno, un poco no Bastante mal Tenemos que hacer remontada épica Mira estos weys Ya van con otro coche, loco Yo apenas voy con este Yo apenas voy con este, hermano Se me está poniendo difícil la cosa, eh Vale, vale, vale Vamos Son los primeros, ¿verdad? No Sí, bueno Abdi es el primero Que ya está más lejos de todos ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? A ver Necesitamos Estrategia Nos toca con ese coche Que nos podemos matar muy fácil Pero aún así Vamos a hacer el truco, hermano Aún así Vamos a hacer el truco Y que sea lo que Dios quiera ¿No? Vamos ahí ¡Ay, loco! No, pero si empiezas buggeándote De verdad No, no, no No puedo contar contigo La verdad Es que este carro Si caes mal Te matas Este carro sí, eh Por favor Solo pido que te controles Gracias Vale, vale, vale Vamos Voy octavo, chicos Voy octavo Eso me parece bastante maravilloso, eh No Me parece bastante maravilloso ¡Ay, ay, ay! Uy Pensé que me mataba, eh Vale, voy detrás de Fel, Mr. Angelo Fel, ¿cómo andamos, bro? Ya te alcancé, cabrón Ya te alcancé, cabrón Habrá que ver con qué carro Vamos a bajar ahora Vale ¿Con qué carro? ¿Con qué carro? Vale Con camión, eh Nos toca camión No Nos toca tractor, perdón Vale Vale, no va mal Bueno, sí va mal Porque no alcancé la velocidad Final La velocidad que me gustaría No te choques con eso Vale, vale, vale Pensé que iba a explotar, eh Pensé que me iría peor, la verdad No me ha ido mal Al final este güey también se choca conmigo Uf Por alguna razón Varios güeyes no se lo han pasado Con el tractor Y eso me preocupa, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Eso sí me preocupa Me angustia Vale, vamos sextos, hermano Bueno, ya hay un güey con autobús, eh Incluso Ya hay un güey con autobús Vale No va mal la cosa No va mal la cosa La predicción está para Si quedo entre algunos lugares O si quedo en primero ¿Cómo está la predicción, chicos? A ver ¿Cómo dice la...? Edson queda entre los tres primeros lugares Vale, vale, vale Sí quedo, eh Uf, casi me estrelló, loco Por estar jugando con una mano ¡Bilu! Bienvenido, bro ¡Bilurri! Me toca autobús, chicos Me toca autobús Así que aquí conviene hacer Un buen truco Un truco deseable Uf, Mr. Feld Me metiste miedo, eh, cabrón Ah, no, no es autobús Vale, pero esto me lo pasé de primera Loco Con esto me lo pasé de primera Vale, vale Pero así le hicieron varios, eh O sea, güey No es normal que haya un güey con autobús Es porque se lo tuvo que pasar así Vale, vamos, vamos, vamos Subimos Voy quinto, loco Voy quinto Me toca autobús Ahora sí, eh Ahora sí me toca autobús Vale Ya, ya acabó en primero Loco, increíble, Abriel, eh Increíble Vamos ahí Uf, va de maravilla Loco, va de maravilla Nah, chicos Va de maravilla Esto es Lo mejor El mejor truco, eh A un lado Dejando por atrás al coche Porque este Este autobús Era pasárnoslo así Vámonos Vale, vale Fua Pues nada más puedo quedar segundo Porque está The Boss Y The Boss va subiendo, creo No sé dónde va The Boss No sé dónde va The Boss Vale, The Boss ya va bajando Con el carro que nos toca ahorita Con el pantico No, loco, loco, loco Brincás muy hacia el lado, eh Vale, vale Me sirve Voy bien Voy perfecto Uf, casi le caigo al autobús, eh Vamos No pude, eh No pude alcanzar al Boss Espérate No, loco Ya acabó The Boss, ¿verdad? No, The Boss ya acabó Justo a tiempo Mi loco Ya casi lo alcanzaba Mi loco Fua, pues qué bonito, eh Qué bonito es lo bonito, señores Qué bonito es lo bonito ¿V視ікlean이고? Cético de Boca